Música Ratas que son cruzas con ratas africanas Esto nos ayuda a que el valor nutrimental de la rata Sea mayor que cualquier rata común La rata africana Por su genética y sus características Tiene mucha, mucha, mucha proteína Para nuestras especies Entonces para reproducir una rata africana Es muy difícil Es difícil Es tardadísimo ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, que hicieron cruces de rata normal con rata africana Dando una proteína excelente para nuestros animales Aquí por ejemplo tenemos nosotros Rociamos con cloro Todo lo que ellos tocan lo rociamos con cloro Y lo limpiamos perfectamente con estas toallas Y después de una semana Hacemos lavado bien Con jabón y todo Para que se pueda Toda la bacteria o bicho que se encuentre Lo podamos eliminar Constantemente estamos limpiando Y utilizamos guantes Ah, perfecto Guantes para no tocar también a la rata A la rata Ajá, con nuestras manos Entonces hay diferencia entre una rata de alcantarilla Y estas ratas africanas Ajá, sí, exactamente También estamos ahorita dándoles un poquito de grasa Como es croqueta de perro Ajá También tiene nutrientes Tiene grasas Tiene bastante valor nutrimental para ellas Ahorita que están creciendo Y tenemos también el nutricubo Le damos nutricubo Ajá Para que puedan crecer También les damos semillas Le damos otro tipo de alimentación Igual este es otro tipo de Es también croqueta de perro Pero es de cachorro De cachorro más pequeña Ajá Y es de Es la de Eucanú ¿Y en esa caja qué tienes? Cuéntanos Aquí marcamos por el número de caja Caja 1 ¿Qué hay ahí? Tenemos 12 africanas Ajá Y una normal Le pusimos la raza Porque la compramos en la raza Y entonces Así nosotros vamos sabiendo ¿Qué tenemos en cada caja? A ver Tenemos dos cajas Pero no O sea Tenemos que tener Muchísimas Tenemos que llenar Todo este cuarto Entonces si te fijas Aquí está la rata Y aquí está su bebedero Ajá Es importante Que siempre tengan alimento Que siempre tengan alimento Y que tengan agua Si ellos carecen De alguno de los dos Ya sea de alimento O de agua Hay canibalismo Entre ellas se empiezan a comer Porque les hace falta eso Ya sea El agua Para que ellas estén bien O la comida Entonces aquí Le damos zanahoria También la zanahoria Hace que se hidraten Y le ponemos una maderita Porque son animales Muy nerviosos Sí, ruedores Tienen que estar Rullando algo Para los dientes Si no No se les No se les ¿Cómo se llama? Desgastan No los desgastan Exactamente Y les crecen demasiado Sí Entonces aquí Si te fijas Ya tiene molida Sí Y son animales Es que los puedes tener Como mascota No te hace nada Sí Están Aquí Tú los puedes acostumbrar Son animales inteligentes Sí Esta rata Si te fijas El perfil Es la cruza Con la africana Ajá No es una rata común Como viene siendo esta Que esta rata Es una rata normal Ajá Sí Las orejas Y todo cambia Cambia Sí Ya esta Es otra rata africana Si te fijas Las orejas Son mal metidas Y cambia un poco Su fisionomía Sí Esas son las ratas africanas Y lo que tiene ahí Está su arrocito Sí Le dimos arroz Con huevo Y le ponen su huevito Estrellado encima Y todo No Son los su arroz Ah bueno Porque una niña No se lo comió Entonces Para que la mamá No nos regañe Ajá Se lo tuvimos que Fíjate Mario Que también es importante Saber la temperatura De las ratas Ajá ¿Qué temperatura deben tener? Estas ratas Deben ser temperatura ambiente Si la temperatura se eleva Le da un choque de calor Estas ratas O cualquier rata No suda Ajá No suda Su cola Es su radiador Sí Si le jalas la cola Se muere en verdad Se desconecta Si le pones aquí La matas Pero Aquí en la cola No tienen No tienen pelo Porque es por donde Ellas disipan el calor El calor Es como si fuera Es un radiador De un coche A mí disipan el calor Porque ellas no sudan Al igual que por las patas ¿Sí? Y entonces Si sube mucho la temperatura Ellas pueden morir Ahorita están pequeñas Vamos a esperar a que crezcan No las quise comprar grandes Porque ya traen enfermedades Ya traen Muchos Muchos parásitos Las compré pequeñas Por lo mismo que las desparasité Les limpie todos los bichos Que traían Todos los sacados Y así sé que van a crecer sanas Y aparte voy a tener Mucho para reproducir No pues perfecto Felicito Y son juguetadas Mira ¿Están jugando o están peleando? No se la pasan jugando Y vamos a grabar la caja Continuamos con la caja A dos amigos Vamos a llenar todo esto de ratas Hasta que no Tienes mucho espacio para Lo voy a poner Si, si no ocupo allá Otro cuarto para las ratas Que me quede sin hijos Y aquí está A otra A otras más grandes De mayor tamaño Entonces si te fijas Ahí dice caja dos Y aquí dice caja dos A mí me recuerda Aquí dice tío pinky Tío pinky Porque esa rata La compramos Este Con una persona Que vende ratas Del tío pinky ¿Sí saben que es el tío pinky? ¿Quién es? No, no conozco Quien es el tío pinky Bueno es un reproductor Conozco pinky cerebro Nada más Bueno tío pinky Es una persona Que se dedica A la reproducción De rata Y empieza Y está ahorita Pues tiene un laboratorio Muy grande Tiene un laboratorio De rata muy grande Y la está repartiendo A nivel nacional Pero a veces Le es insuficiente O sea A veces No se lo basta Si vamos a comprar Pusis Para las serpientes Y nunca hay Y así Entonces Por eso decidimos Iniciar Iniciar Este proyecto En la Ciudad de México Vamos a ver Si podemos Este Pues ser Los que nosotros Surtamos A toda la Ciudad de México No pues perfecto Ojalá que así Sea un proyecto Grande Grande ¿Verdad? Tenemos entonces La del tío pinky Tenemos una africana Que también compramos Y una que compramos En Michuca En Michuca En Michuca Y las orejas Y las orejas Son diferentes Ajá Y esa es la que compramos Del tío pinky Esa es un macho Ajá ¿Cómo sabes Cómo es macho Y cómo es hembra? Porque aquí le levantas Es un relato A ver Por el ano ¿Por el ano también? Se ve la separación Se separación De Ajá Ajá Siempre que la agarra Se orina Es que es su forma De defensa Pues sí Como las tortugas Entonces cuando pasa Eso yo lo que hago Es que me chupro Para no contaminar A los demás Animalitos Animales Perfecto Ya no me saludos De mano No me puse guantes Por mostrarles Pero por ejemplo Ya me he hecho cloro Y ahorita ya me lavo Y las manos Pues quiere decir Juan Que un animalito De estos Se lo puedes dar A tu Esa La serpiente De allá Yo creo que ya se come Una de este tamaño Diablo señorita Si que puedes comer Sin broncas Ajá Sin bronca Le estoy dando Ahorita este Por lo que te digo Que no quiero Que crezca mucho Le doy más o menos De ese tamaño Porque mientras más Es el alimento Más Más crece Y se la das viva Viva Ajá Ajá Bueno ese La otra vez Es que lo que te digo Se escasea mucho Se escasea el alimento Ajá Se escasea el alimento Y la última vez que fui No tenían más que congelado Y no come congelado Le compré a uno Si se lo come Y lo puse Y si se lo comió Pero Es que no sé Congelado No me da mucha Confianza Confianza Si como que Si no sabes Que le das Siento como que Pierde nutrientes Muchos dicen que lo congelas Y que Se matan los parásitos Se mueren Todos los bichos Que trae Porque se congela Ajá Pero siento que también Pierde el valor nutrimental Que necesita tu animal Entonces Por eso yo Desparasité a estos animales Los rociamos Están limpios De todo parásito No hay ácaros No hay nada Y vamos a mantener Toda la línea así Para que ya El que quiera Alimento vivo Sepa que se está llevando Un valor nutrimental Excelente Para sus mascotas Perfecto Está excelente Juan Te felicito Chihuahua también Los felicito Por sus animales Están muy bonitos Y si te fijas Ya están acostumbrados A nosotros Ya Si ya no No son agresivos De quemar de la mano Entonces estos animales No se los vas a dar De comer a tu No Estos van a ser Reproductores Yo me imagino Que en un par de meses más Ajá Ya ahora si Ya vamos a empezar A tener crías Perfecto O sea Ahorita tienen la vida Pues se puede decir Que tienen Toda la vida segura Entonces no Sí No van a ser alimento No Ahorita los vamos a alimentar Bien como te digo Para que estén sanas En el momento de reproducir Y ya una vez Que las reproduzcamos Ya Este Ahora si las crías Y las vamos a Vamos a ir viendo ahí Vamos a ir jugando Con los genes Vamos a ir jugando Con los animales Ya Los que no reproduzcan Pues se van para alimento Y así Pero mientras Ahorita Este Este es el proyecto Que tenemos Perfecto Aparte de ir a rodar De Tijuana Hasta Cancún Ese es otro De los proyectos Tenemos el proyecto De las ratas ¿Cómo ves Mario? Está perfecto Perfecto ¿Qué te parece? Y aquí vamos a empezar A poner ya muebles Con racks Para rodillas Para las ratas Vamos a llenar aquí los racks Vamos a A modificar aquí Para empezar ya a tener crías Ya en Yo creo que por enero Febrero ya estaremos Distribuyendo crías Perfecto Muchas gracias Para ir con ustedes A las entregas A las entregas A las entregas Sí Mario Claro que sí Sabes que Esta es tu casa Muchas gracias Gracias Cuarto de bichos Cuarto de bichos Pensé que era mucho loco Pero yo creo que no Habemos muchos locos Muchos locos Muchos lucheros Ok Juan Te agradezco mucho Tu atención Que nos hayas invitado A tu hogar A ver tus animales Están geniales Y espero que nos invites Para la próxima Cuando ya tengas Tus ratas Ya reproduciendo Para ver las serpientes Cómo van Cómo siguen La iguana Que esté más grande Y pues ya Te voy a dar Unos peces también Próximamente Para que los tengas Claro Mario Te montes 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 Un estanque Hacer un estanque Para echar ya Esas pequeñas Capas que compramos Que tenemos ahí Vamos a echarlo ahí Vamos a Reproducir rata Espero que te compres Tu reticulada Y si te la compras Pues ya sabes Dónde comprar la rata Ya sabes Vamos a ver A lo medio No, hasta también Para la tortuga Ya la tiene Un trámite Concilizable Para poder Comprar rata Ah, si Tenemos una Tienes una tortuga Ahí, verdad Graciela Lagarto Lagarto Vamos a ver Si come rata A ver que más Puede Alimento Yo también estoy pensando Hacerle su Su acuario Más amplio Para ella Porque si está Levantes El malito Pues Mario Aquí tienes tu Casa Aquí tienes tu cuarto De reptiles De bichos Cuando gustes Venir Para ver la evolución De cómo van Y creciendo De cómo van Adelante En el momento Que quieras Las puertas Están abiertas Para ti Muchas gracias Amigos Nos despedimos Chequen Valdez Motoblogs Nos vemos Nuevo video Suscríbanse Al canal De Mario Golf 501 Denle like Y compártanlos Hasta La próxima Bye Adiós Adiós